Luz para ver, la que necesitamos para realizar una acción. Luz para mirar es la que nos realza los objetos sobre el entorno. Y la luz para contemplar es la contemplación propia de la luz. Ruegos artificiales, una vela, un hogar, etc. Todos estos aspectos que de por sí hay actualmente también hay multitud de eventos donde la luz es el protagonista del evento. Es decir, que se juega con la luz como un elemento para producir arte. Podría estar dentro del campo de lo que es la luz para producir. En este apartado pasamos ya un poco a lo que es criterio de iluminación museográfica a nivel de, en un primer elemento expuesto en dos dimensiones, una presentación dramática, que lo que pretende esto en este punto es sacar el objeto del contexto e iluminarlo por sí solo. Normalmente esto se realiza, hay diferentes ejemplos de este tema, pero esto normalmente se realiza iluminando de forma muy específica el objeto mediante un proyector. Los proyectores no son intensivos o extensivos, pueden tener diferentes ópticas, es decir, en función del tamaño del objeto que tengamos que iluminar, utilizamos ópticas más o menos extensivas. Y lo que hacemos es, como veis aquí, olvidar un poquito lo que es, aunque aquí no es tan claro, el entorno del espacio y focalizarlo en lo que es la obra de arte. En este caso, por ejemplo, se redonda muchísimo más este efecto de dramatización. Lo que pasa es que hay que ser bastante cuidadoso cuando hacemos este tipo de intervenciones. Porque evidentemente tú estás sacando el objeto del contexto en sí, pero el contraste tiene que estar medido. ¿Qué significa? El ojo, cuando queremos utilizar este tipo de iluminación, el ojo empieza a detectar contrastes, es decir, empieza a detectar diferencias cuando la relación es, por ejemplo, de 5 a 10 o de 1 a 2, cuando tenemos, digamos, el doble como mínimo de iluminación entre el objeto y el juego. En contrastes menores, el ojo prácticamente no detecta diferencias. Y evidentemente esto se nota mucho más cuando los niveles de iluminación son más bajos que cuando son muy altos. ¿Qué significa? Si yo tengo 5.000 luz en un fondo y me pongo 10.000, a lo mejor el ojo ni lo detecta, por mucho caiga 5.000 luz de diferente. Ahora bien, si de noche tenemos la diferencia de 10 luchos en la calle y en un sitio hay 30, el ojo notará inmediatamente esta diferencia. Es decir, lo que quiero decir es que todo es relativo dentro del proyecto de iluminación y siempre tenemos que valorar lo que es el contexto y no los valores por sí mismos como tal. Otra elemento importante, aunque sea dramático o no, es el evitar el deslumbramiento correcto. En iluminación hay dos tipos de deslumbramientos habituales. El deslumbramiento físico propio de la fuente de luz que llega a tu ojo y te impide ver y el deslumbramiento reflejado, que es el reflejo de un punto luminoso, de una fuente de luz sobre una superficie reflejada. Este, digamos, es el más habitual dentro del espacio museográfico, porque normalmente cubrimos cuadros con cristales de encima. Normalmente hay cristales que son antirelectantes, lo que pasa es que normalmente son cristales bastante caros y se utilizan poco. y entonces lo que yo os diría es que el reflejo de por sí siempre va a estar. Y es inevitable. Lo que tenemos que valorar en cada momento es el punto de visión más habitual de este elemento para intentar en ese punto de visión que el reflejo no te preocupes. Para ello, si no me recuerdo mal, aquí hay una disposición, lo que tenemos que intentar es que cuando incide la luz sobre cualquier objeto reflectante, su ángulo, sobre todo si está en el plano vertical, su ángulo de reflexión es 30 grados. Entonces, tenemos que evitar, en función del ángulo de incidencia, que esta reflexión quede a la altura de nuestros ojos para evitar este reto. Para esto hay una disposición propia de los puntos de luz, intentando siempre analizar cuál es la visión más habitual. Cuando tenemos un cuadro, es normal que la gente se ponga justo enfrente y lo mire desde este punto. Entonces es fácil. Cuando tenemos una vitrina, es mucho más complejo, porque la vitrina puede tener visión por todos los lados, con lo cual hay frutillos que si salen ahora os puedo contar cómo poder iluminar una vitrina e intentar evitar lo resto. La vitrina. Es uno de los elementos que preocupan más, porque siempre hay este ángulo de incidencia perturbador. Recuerdo una anécdota que siempre cuento. Cuando trasladaron Elia Arnica a una de las primeras posiciones que tenía dentro de Reina Sofía, ahora no porque está en una sala y es accesible, pero hubo un momento que lo metieron casi dentro de una obra. Creo que debía ser el año... Bueno, nosotros la mayoría no debíamos haber nacido, porque debía ser el año 91 o 92. Trasladaron, creo que era el casón del buen retiro, no sé si se llama así, lo trasladaron al reina y lo metieron con un cristal delante para que la gente no se acercase. Yo creo que era el primer año que trabajaba en ERCO y me pilló en verano, pero me lo tomaba en vacaciones. Con lo cual estaba allí brindando durante todo el verano y resulta que todo lo que la iluminación de Elia Arnica se hacía desde dentro de la urna, la visión del espectador desde fuera le producía reflejos. Le producía reflejos básicamente... Imaginaros dos salas, ¿vale? Una sala tapada con un cristal y la sala que tenía delante con las paredes claras. ¿Qué pasaba? Que la reflexión de las paredes claras, como la sala donde estábamos contemplando tenía un nivel de iluminación mucho más alto en el interior de Elia Arnica, el reflejo de estas alas se transmitía en el cristal y dejaba el cristal y no dejaba ver proyectores de contorno. Hay proyectores que marcan perfectamente lo que es la tela editando, digamos, la iluminación del entorno. Una cosa que nos he comentado cuando hacemos la iluminación de este tipo tan dramático, hay veces que nos olvidamos de que la mayoría de los cuadros tienen marcos. Y estos marcos tienen un volumen y una profundidad bastante grande en según qué casos. Con lo cual, la proyección sobre la tela puede llegar a producir la sobra del marco encima de la propia tela. Ojalá tienes que vigilar la iluminación del proyector para que esto no ocurra. Cuando enmarcas el cuadro solo con el proyector solo la tela, estas cosas ya no ocurran. Hay otras formas de iluminar espacios museográficos mucho más asépticas y mucho más neutras, que es la iluminación del plano vertical de una forma más uniforme. Esto se le llama el bañado de pared y lo que se utilizan es proyectores con ópticas asimétricas, es decir, que lo que hacen es dirigir la luz hacia una determinada dirección y no hacia todas las direcciones y plantear una iluminación uniforme de todo lo que es el plano vertical. Actualmente, este tipo de iluminación la encontramos en muchísimos sitios digamos que es la forma más práctica y aséptica de hacer una iluminación sobre todo en el plano vertical. Porque te permite el movimiento de los objetos dentro de este plano vertical sin afectar directamente a la obra que estás iluminando. porque todo el plano tiene el mismo valor. Esto es bastante al igual a hacerlo, sobre todo en galerías de arte, donde no hay un buen sistema de mantenimiento. Porque como las galerías de arte están constantemente cambiando los contenidos de la exposición, es mucho más fácil colgar y descolgar y despreocuparse de la iluminación directa que en el caso de ir orientando uno a uno los proyectores, evitar las sombras, evitar reflejos, etc., que cuando haces una iluminación dramática. De todas formas, esta solución es mucho más aséptica y mucho menos personalizada. Con lo cual, el cuadro en sí adquiere menos protagonismo y menos importancia por sí mismo. Es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos cuadros de gran formato. Porque si no es difícil a veces avanzarse de superficies o superponer más de un proyecto uno encima del otro, como podrían ser estos casos. Pero evidentemente es mucho menos agrandecido. Hay que decir que últimamente, esta es una disposición típica de bañadores de pared, donde normalmente la distancia que dejas de la pared es al final la misma interdistancia que dejas de ser en las luminarias. Hay otra manera. Esta es la más fácil. Normalmente la distancia de la pared se acaba definiendo como un tercio de la altura total. Es decir, si queremos un espacio de tres metros la distancia de la pared habría de ser alrededor de un metro. Y la interdistancia entre las luminarias de un metro también, digamos que sería la regla general. Hay otra un poquito más pura que es prácticamente lo mismo que le llaman la ley de los 30 grados. Y es decir, la distancia de la altura total menos la altura del plano de visión que normalmente es un metro sesenta por la tangente de treinta grados que estamos hablando de este punto de aquí que podría ser un metro sesenta la distancia de la altura de este punto de treinta grados se impide que se produzcan sombras que se produzcan reflejos entonces normalmente la altura total menos el metro sesenta que es la altura de visión por la tangente de treinta grados es aproximadamente treinta pero bueno con la otra que os he dicho antes es más que suficiente para poder hacer este tipo de sonido. La distancia de la pared tiene que ser la altura total menos la altura del plano de visión que normalmente es un metro sesenta por la tangente de treinta grados que estamos hablando hoy de este punto de aquí que podría ser un metro sesenta la distancia de la pared la distancia de la pared la distancia de este punto de treinta grados que impide que se produzcan sombras que se produzcan reflejos entonces normalmente la altura total menos el metro sesenta que es la altura de visión por la tangente de treinta grados que es aproximadamente cero sesenta pero bueno es que se redujo la otra que es como museos pero que a su vez habían tenido otros usos que queremos enseñar. Aquí en Barcelona tenemos diferentes opciones por ejemplo el Casa Forum es una rehabilitación de una antigua nave industrial que se ha utilizado como museo hay un museo de la Caixa que está en el Museo de San Juan ahora está la Palau Macaia está la Palau Macaia por ejemplo hay museos nuevos Cosmo Caixa el MACBA el Centro de la Cultura Contemporánea es una rehabilitación de un proyecto antiguo es decir cuando estás trabajando con la combinación de un espacio preexistente las necesidades también implican esta eliminación arquitectónica y no solo de lo que es el museo de la Caixa al final esto es la utilización de ópticas o vagadas aquí abrimos un poco la iluminación del plano en dos dimensiones en tres dimensiones pero ahora al final y aquí hay algún algún elemento de de diseño de las diferentes posiciones de los proyectores para avanzar el volumen y modelar las sombras yo creo que haría una esta esta me parece muy interesante para que podáis cuando hablamos de tres dimensiones tened en cuenta que un solo punto de luz provoca sombras hacia una sola dirección múltiples puntos de luz en diferentes posiciones provocan sombras en todas las direcciones y en todas las posiciones un solo punto de luz como podría ser este elemento de aquí provoca sombras más duras y más dramáticas dos puntos de luz compensan las sombras y otorga volumen muchos puntos de luz pueden llegar a distorsionar el objeto que estamos mirando entonces digamos que en el término medio está la virtud y en las pruebas finales lo que tenemos que digamos el objetivo el objetivo de poder probar y definir cuál es la mejor solución en cada caso nunca hay una buena pero es evidente que un solo punto de luz que no significa que esté mal o sea yo normalmente digo que en un proyecto de iluminación cuando el resultado es lo que te has planteado desde el principio el resultado está bien si lo que has buscado es el volumen por volumen y la sombra dura porque es una sombra dura evidentemente el proyecto está perfectamente hecho lo que no es bueno es una sorpresa y encontrarnos por ejemplo que estás iluminando un objeto desde una determinada dirección y que al final tiene más potencia la sombra que tienes en el suelo que el propio objeto esta sorpresa desagradable es lo que hace que el proyecto no se te cobre entonces cuando tú proyectas en diferentes direcciones produces sombras en el objeto que estás iluminando y en el entorno en el suelo o en las paredes esto puedes buscarlo o no buscarlo lo que no puede ser es sorpresa evidentemente cuando tú tienes una iluminación mucho más difusa o mucho más general lo que convierte es introducir el objeto en mucho más plano y normalmente una iluminación frontal y directa lo que hace es también es aplanar ¿cuál es la regla? no la hay pero yo normalmente depende de los puntos de visión del objeto pues suelo trabajar entre tres y cuatro proyectores o dos si solo tiene una visión frontal si tú tienes un recorrido o estás alrededor del objeto trabajas con cuatro o seis proyectores en función del tamaño si solo tiene una visión más frontal normalmente trabajas con dos en función del volumen pero con el tamaño del objeto que estés viendo esta digamos que sería un poco la regla más general y antes de pasar al siguiente punto lo que os diría es que en el proyecto de iluminación al final la combinación de todas las posibilidades es lo que hace que el proyecto sea más redondo es decir si podemos tener una iluminación vertical uniforme pero que además podemos añadirle una iluminación más dramática y personalizada encima del objeto manteniendo un poco el contraste para que se diferencie el fondo del primer plano o que te permita la iluminación puntual de alzar las formas las formas y el volumen de los objetos es lo que hace que al final el proyecto quede mucho más digamos terminado y redondo y es rápido porque el otro contenido es mucho y va llevamos medio y al siguiente punto bueno cuando hablamos de que parámetros museográficos es básicamente lo que se mide en un proyecto de iluminación museográfica es el nivel de iluminación que le llega a la obra de él normalmente no hay una normativa que diga aquí tienes que tener 30 lux 40 lux o 100 lux no hay recomendaciones de diferentes organismos ¿vale? y lo que voy a hacer ahora es iluminaros un poquito los diferentes organismos y las recomendaciones que hacen cada uno de ellos el primero el primero de ellos es la AFE que es la asociación francesa de la iluminación y define los objetos de iluminación en cuatro categorías las banco todas para que las veáis ¿vale? los primeros objetos muy poco sensibles a la luz pueden ser metales cerámica minerales piedra vidrios y estos admiten hasta 300 lux objetos bastante sensibles estaríamos hablando de pinturas al óleo a suero hueso a fin que estaríamos en 350 y 200 lux objetos muy sensibles textiles textiles recogloraces estables tapicerías telas vestidos 75 lux y objetos muy 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 sensibles acuarelas maroscritos miniaturas luz consellos que estarían en unos 50 lux aproximados a partir de ahí hay variaciones sobre estos mismos por ejemplo el CON que es la International Council of Music recomienda no sobrepasar los 180 lux en ese punto que llamábamos punto clase 2 de objetos medianamente sensibles esos que estaban entre 150 y 200 ¿vale? el CON nos dice no pasemos de 180 y no lleguemos a los a los 200 y limita la categoría 3 o 4 los muy sensibles y extremadamente sensibles recordad que tenemos 75 o 50 a una sola categoría de 50 de 50 luz después hay una persona muy importante en museografía que es Gary Thompson Gary Thompson fue el conservador de la National Gallery durante mucho tiempo y escribió un libro que se llama El Museo del Entorno en el año 86 y la versión española es de Ajar y también indican las categorías 3 y 4 a un mismo valor de 50 luz como el ICO que recientemente la norma UNE la N12464 que es la iluminación para costos de trabajo lo que dice es que a ver que los conservadores decidan en función de los requisitos de cada una de A la UNE no define ninguna cantidad de de iluminación por último está lo que llaman la CIA la Comisión Internacional de la Iluminación que define también cuatro categorías de objetos insensibles los cuales no tienen límite sensibilidad baja hasta 200 luz y media y alta 50 luz esto son normativas no son normativas recomendaciones al final el conservador de cada museo que va a definir que es lo que quiere en cada una de sus obras incluso individualizadas y el problema a veces está no tanto en una obra en sí sino que muchas veces puede ser en una misma sala obras con diferentes planteamientos o diferentes necesidades en cuanto a niveles de iluminación o de conservación y tienes que combinar en un mismo espacio estas diferencias entre una sola y la sola ¿vale? Entramos ahora en un punto de parámetros de conservación la luz la luz de por sí es la radiación que en diferentes magnitudes en diferentes aspectos puede llegar a dañar a las horas de agua tened en cuenta una cosa muy importante lo que más daña porque es más o menos controlable es la luz natural la luz del sol muchas veces ponemos muchos impedimentos a lo que es la luz artificial pero es que al final está entrando por la ventana luz solar directa encima de una obra del arte y esto es que se la va a cargar en dos días y no la iluminación artificial pero bueno vamos a definir qué aspectos de la iluminación artificial pueden dañar a una obra de arte y hay dos aspectos lo que le llaman la acción fotoquímica y la acción térmica cuando hablamos de acción fotoquímica hay cuatro aspectos que pueden dañar de radiancia duración de la exposición distribución espectacular de la energía y espectro del material receptor ¿qué significa cada vez? cuando hablamos de radiancia sencillamente es aquí lo define como vatios metro cuadrado es la cantidad de luz que le llega a una obra de arte ¿cuánto le llega? cuanto más le llega más la puede llegar a deteriorar por tanto esto lo definimos un poco antes con los niveles de iluminación no pasarnos de tantos luz en función de la sensibilidad de los objetos de la luz el segundo aspecto es lo que llamamos la ley la duración de la exposición es decir tú puedes aguantar algo durante X tiempo y lo que también podemos hacer es controlar el tiempo que tenemos expuesto a un objeto para ir definiendo para poder enseñarlo durante mucho tiempo ¿qué significa para decirlo? así le llaman la ley de reciprocidad o de Wunsen-Roskoe como se llama que lo que te dice es es lo mismo estar iluminando un objeto durante cien horas con un lux que durante una hora con cien lux ¿vale? entonces decidís vosotros ¿qué queréis? tenerla expuesta durante un año pues en función de la sensibilidad del objeto podemos ponerle cada día o cada hora X nivel de iluminación eso es lo que dice la ley de reciprocidad ¿vale? por tanto la exposición o el tiempo que tenemos expuesto este objeto pues influye en su deterioro hay muchas galerías de arte en los museos básicamente que tienen digamos cuadros en la nevera o en el depósito de exposición y los sacan en contadas ocasiones para observar ¿vale? están un poco manteniendo estos calámetros de control entonces por ejemplo aquí hay datos digamos de comparativa un objeto de sensibilidad baja puede recibir 600.000 lux hora al año ¿vale? que representa más o menos unos 200 lux en el en la sensibilidad media son 150.000 lux al año pero ahora no hay que se representan los 50 lux que se sientan a las horas del año sensibilidad alta con 50.000 lux unas 50 10.000 lux por año 50 lux los que nos ven otro aspecto relacionado también con el detenido de los cuadros es lo que llamamos la radiación ultravioleta sabéis que la luz hay una parte de luz que es la luz visible que es la que nosotros vemos que está entre los 360 los 700 380 780 nanometros pero hay partes del espectro que nosotros no vemos anteriores a los 380 o por encima de los 380 que es la radiación ultravioleta o la radiación roja que de manera determinante incide en el interior de los aspectos básicamente la radiación ultravioleta lo que hace es decolorar entonces hay un límite que definió Gary Thompson en su momento de 75 microvatios lumen como máximo para que decida sobre una determinada superficie para mantener digamos sus parámetros de conservación y que no se dé color más adelante creo que en el 2004 este valor se redujo a 10 microvatios lumen esto es muy poco ninguna fuente de luz artificial hasta el diodo el LED prácticamente tenía una aportación tan baja de radiación ultravioleta incluso la lámpara halógena que su espectro está mucho más orientado hacia los infrarrojos que hacia el ultravioleta y tiene muy poca componente ultravioleta necesitaba un filtro de protección para conseguir estos 10 microvatios lumen eran filtros carísimos los filtros de la empresa esta de 3L se llama estos de los coches que hacen celo y estas cosas la gente hacía filtros muy muy caros para ratizar la radiación con cariño pero es digamos con el LED esto se ha reducido bastante y ahora os contaré un poquito fijaros por ejemplo valores de referencia el cielo azul tiene una aportación de 1600 microvatios lumen un cielo de un lado 800 el son directo sobre 400 la lámpara fluorescente estándar estaba entre 40 y 250 microvatios lumen en función de la temperatura de color las lámparas halógenas sobre los 130 microvatios lumen la incandescente estándar entre 60 y 70 y el LED menos de un microvatio lumen el LED emite solo el luz visible no emite ni en la banda de infrarrojos ni en ultravioletas por tanto sus aspectos a nivel de conservación son mucho mejores que cualquier otra fuente de luz porque solo emite o sea solo emite luz en el espectro visible y por último lógicamente está lo que llamamos la sensibilidad del objeto que estamos iluminando en función de los tintes que tienen cada objeto pues tienen mayor o menor facilidad en deteriorarse no hace mucho salió un anuncio en los periódicos que decían que las lámparas LED deterioraban los cuadros de Van Gogh básicamente un determinado color que creo que era un amarillo de los cuadros de Van Gogh los 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 diodos del LED pues los perjudicaba pues básicamente lo que ocurría no es que fuesen los LED sino cualquier fuente de luz estaba perjudicando a este color amarillo que utilizaba Van Gogh pero es que parece ser que Van Gogh tenía muy poco dinero y precisamente en el pigmento amarillo estaba utilizando pinturas muy malas con lo cual el deterioro era muy rápido pero bueno ya sabéis que a veces las noticias son muy sensacionalistas pero sí que es importante comprobar la sensibilidad del objeto que estamos iluminando para poder valorar en qué aspecto se puede más o menos el factor de acción térmica como factor de deterioro de las obras entonces básicamente esto abarca lo que es la radiación de infrarrojos y lo que hace es calentar el objeto ¿vale? y cuando lo calientas pues se producen diferentes efectos aumenta la temperatura el encendido y apagado lo que hace es producir digamos dilataciones y al final acaba pues viéndose las superficies pues o rugosas o cuarteradas agritiadas decoloradas que es lo que hace la radiación digamos infrarroja o el calor encima de cualquier superficie ¿seguimos? bueno ya entramos un poco en una lista de cosas que deberíamos tener en cuenta en el momento de hacer un proyecto de innovación voy rápido con ello digamos lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos cómo queremos que sea este el resultado de la intervención que estamos realizando es el día a día de cualquier arquitecto de cualquier persona que trabaja en temas de diseño y que define necesidades pone en una balanza pros y contras y al final define un contenido ¿no? este sería un poco el primer apartado después evidentemente utilización de la luz vertical y horizontal garantizar la flexibilidad de la instalación para poderse adaptar a diferentes contenidos integrar aspectos de conservación lógicamente y utilizar los elementos estos de confort visual y eficiencia para evitar deslumbramientos etc que hace un poco referencia a cada uno de estos aspectos si queréis que me pare y me paro pero parecía que eran mucho más banales bueno y entramos un poquito en el último apartado que sería que a lo mejor nos puede interesar más o menos que serían diferentes aplicaciones en diferentes espacios museográficos y a nivel muy muy rápido podemos analizar estas diferentes soluciones esto es un museo por ejemplo que hay en Alemania es un museo que se ha puesto dentro de está puesto dentro de un molino y hace un recorrido por lo que es el digamos el cauce del río y la conservación fijaros que en este caso lo que tenemos es una instalación en el techo de proyección y una iluminación que utiliza digamos el acento y la propia sombra para integrarse dentro de lo que es el proyecto digamos el juego de ambos aspectos para el digamos unirse utiliza la sombra con un elemento más del proyecto iluminación esto es la galería barbita en Londres fijaros que aquí en este caso lo que se ha hecho es una iluminación vertical y uniforme de todo el plano evidentemente esto es la misma obra con lo cual tendría poco sentido hacer una iluminación uniforme fijaros que como en otros casos el elemento soporte en el techo que es el raíl electrificado a ver a veces puedes tener más o menos gracia a su instalación o estar más o menos integrada pero la verdad es que te garantiza muchísima flexibilidad te permite trasladar el punto de luz donde a ti te va mejor y nos ayuda a configurar diferentes aspectos de la iluminación creo que hay otras fotos de este museo en todos los casos en mayor o menor medida la iluminación es bastante digamos uniforme en los planos que estamos iluminando aquí por ejemplo resalta encima de lo que es una pared un poco más oscura el objeto iluminar a veces utiliza también los fondos de paredes con diferentes colores para digamos hacer sobresalir la obra de arte sobre el fondo y eso hay bastantes ejemplos creo que la galería del Thyssen de Madrid tiene paredes rosas si no recuerdo mal que yo creo que esto fue un capricho más de la baronesa que otra cosa pero o de Moneo creo que el proyecto es de Moneo el Thyssen es de Moneo pueden estar los dos esto es un elemento en un espacio con esculturas y posiblemente veis aquí os fijáis de lo que os contaba con las sombras ¿vale? como un elemento a tener en cuenta posiblemente nosotros nos gustaría ver esta figura de una manera mucho más limpia pero la influencia del proyector ha hecho que por un lado tengamos aquí abajo la digamos la sombra de lo que es la base y por otro lado el elemento final este caso de aquí a lo mejor es más limpio y en algún momento nos puede parecer una réplica del objeto en la pared ¿vale? pero por ejemplo el del fondo puede llegar a ser incluso caótico ¿no? este elemento ¿cómo se consigue paliar esto? pues posiblemente en este caso el proyector está demasiado cerca entonces viene muy picado y produce la sombra aquí abajo posiblemente debemos trasladar el proyector un poquito más lejos y trabajar la iluminación más frontal pero si trabajamos la iluminación más frontal lo que nos ocurre es que aplanamos el objeto o sea nunca hay la solución perfecta ¿vale? cuando no tenemos una cosa es la otra aquí a lo mejor hubiésemos tenido que jugar con fondos oscuros de la pared para que absorbiese la sombra y pudiésemos darle volumen a ver hablo por hablar porque no es un proyecto que he hecho yo pero que a lo mejor nos puede dar una idea de de posibles soluciones ¿no? esta es la Fundación Prada en Milán un edificio bastante nuevo una superficie que además creo que está construido dentro de una antigua destilería del 1910 y aquí tenemos aspectos interiores fotos interiores de de este museo es curioso por ejemplo que aquí en este caso la escultura aparece como flotando en el ambiente ¿no? pero fijaros que también sigue teniendo la sombra detrás yo la primera vez que vi una sombra pues creo que en la Catedral de Palencia que estaban iluminando no que vi una sombra que fui consciente del poder de la sombra digamos ¿vale? se me expresaba mal había iluminado una cruz con un cristo en la cruz y habían puesto un proyector muy ladeado y se producía perfectamente la réplica de la sombra al lado de lo que era el volumen de la cruz ¿no? entonces era bastante interesante verlo aquí juegan con el digamos el negativo de la escultura digamos un poco en el suelo ¿no? y sacando de contexto digamos lo que es el espacio para resaltar solo lo que es el objeto este es el pabellón de Australia de la Bienal de Venecia fue el verano pasado ¿no? que hubo la Bienal en el 2015 ¿sí? pues el pabellón de Australia de la Bienal es un espacio bastante digamos como antropológico con un elemento está un poco borrosa la foto la verdad pero claro es que tiene elementos antiguos y posiblemente la iluminación está muy orientada dentro o sea colocada dentro de lo que es las propias vitrinas pero todavía así fijaros en los reflejos que se están produciendo museo en Eslovaquia una iluminación absolutamente plana y uniforme es igual lo que colguemos lo descolguemos que al final acaba siendo lo mismo normalmente ahora que veo este espacio en el fondo la iluminación natural se utiliza bastante poco en la iluminación museográfica hay algunos referentes de iluminación natural por ejemplo en las galerías del Prado en las galerías artificiales que normalmente lo que hacen es simular la luz diurna y matizada hay algún que otro museo que ha utilizado creo que es la si no recuerdo mal la National Gallery en Londres que tiene entrada de lucernarios con luz natural también matizada y que a través de cortinas que van digamos en función de la hora del día del movimiento del sol van controlando que no entre luz directa dentro del espacio un ejemplo bastante interesante pero que no se ha utilizado creo que nunca lo tenemos aquí en Barcelona en la Fundación Miró ser creó unos lucernarios muy singulares para hacer entrar la iluminación natural dentro del museo y al final si no recuerdo mal están todos tapados y se utilizan poquísimo hubo hace unos 10 años una intención de reutilizarlos y al final creo que no se han llegado a reutilizar en ningún caso pero es un ejemplo muy claro o sea un día vais por allí intentad averiguar cómo funcionan porque es bastante interesante pero si lo que se utiliza es como elemento de referencia o sea para no perder la ubicación de donde estás como una ventana para guiarte dentro del espacio y que no te pierdas en cuanto a que esté metido en un lado oscuro y no sé si esté en el primero en el quinto o en el segundo piso como referente si se utiliza no como iluminante este es también un museo en Alemania de automóvil aquí veis que hay es una foto que es la foto chula así de hecho se ve poco la intervención un montón de proyectores para iluminar el coche en este caso posiblemente el brillo de la carrocería es algo buscado porque lo que interesa es que se vea como brillante como los cromados este tipo de cosas que es interesante que se puedan ver para valorar en sí mismo porque al final el brillo también es la demostración de calidad en según que casos por lo cual a veces nos interesa también mostrarlo en este caso también una intervención si no recuerdo mal es un museo antropológico en África de la prehistoria y fijaros que a nivel muy 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 sacado de contexto y de una forma muy dramática se ha ido iluminando punto a punto a los objetos que estamos enseñando en el museo se han utilizado proyectores de contorno para utilizarlo en el fondo que están ahí que está digamos la simbología o los detalles de lo que se está enseñando se puede utilizar la luz con un gobo para explicar también lo que es a través de un proyector de contorno es como si posees una plantilla adelante deja pasar luz y no y entonces acaba reflejando o letras o flores o lo que queráis dentro de un gobo museo costumbrista en Irlanda o sea cuando tienes este tipo de museos donde tienes que enseñar un poco todo al final no acabas enseñando nada entonces acabas utilizando la iluminación digamos más integrada o más natural de un espacio para como tal como vivienda para iluminarlo tened en cuenta una cosa a veces nos pasa esto que entras en un espacio así y el cliente te dice es importante el escritorio y el cuadro y el sofá y la mesa y las flores y el vestido y el no sé qué y tienes que realzarlo todo y al final le dices es que si lo realzo todo no estoy realzando nada con lo cual a veces es mejor trabajar de una manera mucho más tranquila y sin el agobio de tener que realzarlo todo porque lo único que estás haciendo es poner más looks y al final no estás dando prioridad a nada este es el Serpentine Shatter Gallery en Londres un proyecto de Zaha Zaha Hadid sobre todo lo que es la parte esta nueva pero que tampoco se ha utilizado como museo creo que es la zona de la cafetería o así aquí combina fijaros una fuente de luz lineal como esta que son bañadores de pared de fluorescencia con proyección y combina lo que es la iluminación de los fondos de una manera más uniforme y la proyección encima de los elementos escultóricos fondos de color fijaros que aquí se utiliza es un proyecto que es un museo de marinas o sea de cuadros orientados básicamente sobre el mar que están aquí en Winona en Estados Unidos y utiliza el fondo azul como para recrear también este ambiente de mar dentro del museo digamos opiando lo que es el resto del contenido ahora la galería de los oficios en Florencia fijaros aquí la corte de luz natural pero en la manera muy matizada muy plana para resaltar después solo determinados objetos este es Louvre Lens Louvre tiene una delegación en una población que se llama Lens creo que está en el norte de Francia es un proyecto un edificio de nueva planta entrada de luz natural como veis y la iluminación por proyección en este caso por lo que os contaba antes de la iluminación por reflexión en el techo para que caiga de una manera más más plana aquí básicamente lo que se ha utilizado es para realzar la arquitectura porque evidentemente con una cubierta en este tono en este color poco vamos a aprovechar como iluminación por reflexión pero sí que nos ayuda a configurar el espacio a dar este nivel de iluminación mínimo que nos permite la circulación y después poder trabajar con una iluminación mucho más dramática encima de los puntos que queremos resolver es otra manera de combinar la iluminación plana con la iluminación de acento utilizando el techo como reflector secundario o el suelo en segundo caso este es un caso de la iluminación de una galería en Hamburgo pero tiene parte interior pero me ha parecido interesante colocar también la escultura exterior porque los elementos exteriores tienen una doble lectura durante el día evidentemente no tienen una acción natural y durante la noche pues puedes conseguir efectos mucho más dramáticos tenete en cuenta una cosa que los parámetros o la cantidad de luz cuando hablamos así a nivel muy bruto la cantidad de luz cuando estamos hablando de noche o de día es absolutamente diferente estos proyectores los tenemos encendidos de día y la escultura ni lo nota en cambio de noche nos puede parecer que incluso hay demasiada luz ¿vale? y eso es básicamente porque el entorno nos está marcando el contraste cuando el entorno está muy oscuro por poca luz que tengamos eso implica un contraste mucho más elevado que en el caso del día que tenemos mucha luz exterior y prácticamente no notamos la influencia de la luz artificial Hace años hablando con José María Subiraz sabéis que fue el escultor de las fachadas más modernas de lo que es la Sagrada Familia es un amigo de la familia y de vez en cuando pues teníamos algún tipo de charlas sobre dominación y yo decía a ver porque tú ¿cómo crees que debe iluminarse digamos por ejemplo la cachada de la Sagrada Familia? y me decía pues es muy fácil con una fuente de luz puntual como el sol y a mí eso me pareció una contradicción porque claro al fin y al cabo el sol es muy grande con la luz puntual podemos decir que es poco puntual pero es que al final lo que proviene es de una determinada dirección es decir en el fondo sí que es un elemento puntual que aunque como está muy lejos abarca mucho pero al final es lo mismo es un poco a colación del tema de la iluminación exterior que me ha divertido el comentario del señor Subiraz que al final él seguía con su luz puntual y yo le decía pues es muy puntual provocas muchas sombras y no acabamos de entendernos nunca sobre lo que quería decir cada uno una galería privada en Roma en Italia son las 7 y 5 ¿qué queréis hacer? sí sí tengo hay bastantes horas aún pero si queréis los las paso así rápidos y si hay alguna que me decís para yo paro ¿vale? una iluminación bueno esto es una nave una nave industrial debe ser muy dramática sobre objetos determinados sala de historia natural la sala de saurios en Viena en Austria estos objetos son muy difíciles porque aquí se han puesto con unos proyectores pero es que al final son tan grandes que a lo mejor sería una fuente de luz muy grande para poder iluminar esto este caso es una exposición Mario Testino es un fotógrafo de moda parece que hay fotografía celebrities y estas cosas y esta es una exposición hecha en Buenos Aires con proyectores de contorno o sea marcando solo lo que es la fotografía en sí sacándola de contexto hay algunas experiencias sobre esto bastante interesantes este es el museo de las culturas de Almón Barcelona es bastante reciente hice una proyección bastante interesante está hecha toda por proyección y no lo he visitado no lo he visitado me han dicho que está muy bien o sea que no uno de los deberes que tengo pendientes por hacer este es un museo Pompidou de Málaga recientemente inaugurado hará un año una cosa así digamos la delegación del museo Pompidou en París durante este tiempo les ha dado una franquicia a una edición en Málaga del puerto y han trasladado parte de sus contenidos aquí en el Palau Brouwer de Barcelona tienen cantidad de exposiciones itinerantes que van cambiando entonces ellos tienen una infraestructura en el techo de proyectores y los van modificando en función de los contenidos de la exposición esta es una exposición tan singular como de Voto de historia de Voto están Ducati etcétera ya no está esta exposición ya ha cambiado la National Gallery en Londres en ese caso por ejemplo normalmente en museografías se utilizan temperaturas de color relativamente cales porque tienen mejores reproducciones cromáticas pero en este caso en la National Gallery se utilizó hay diferentes fotos de esto se utilizó proyectores de 3200K porque como tienen un aporte bastante importante de luz natural combinaba mucho más con la temperatura de color de la luz natural que así hubiese sido un poco más cálido una de las razones fue esta en este caso por ejemplo una exposición de objetos muy muy sensibles de fotografía fijaros que el nivel de iluminación es muy bajo no debería ser por encima de los 50 lux en otra sala donde el nivel es mucho más alto lo que hace es crear incomodidad porque automáticamente la retina tiende a cerrarse cuando tengamos espacios de estas características lo que tenemos que plantear es espacios de transición para que el ojo se vaya acostumbrando a tener más o menos luz y no crear este contraste directo que hace generar esta incomodidad